Música Se me caben mucho balones En verdad? Ahí está el gol Ni Madre Aaaaay! Que lujo, como bonito Ahora si Ahora si Ahora si yo me mario Andale Centro Para mi El pandado Solito Solito se chocaron Ahora ya lo hice, se vieron bien pendejos Métete, métete, hija de tu puta madre Va al centro Me empujas, te empujo No le pegué al balón Pero lo mandé hasta la ver Ahí esta Centro Que pendeja Agua se va atrás de ti Ay 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 Que pendeja Ahí esta Yo dije Me va a cagar Me va a cagar Mira Mira Ay Dios mio Esos pinches Esos pinches fogos me dan un paro cacario Esos pinches fogos me dan un paro cacario Toma puto Gracias Osea Muy bien De todas maneras se metían pero Ve Ah no fue yo Si llegaba ese puto Oh 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 Y si eh No me preocupa No me preocupa A mi si porque si llego ahorita el pinche chuelo va a estar chingando Ya nos vamos y es la ultima No... A la vez No mames Osea La cargue La cargue Noo hija Jajaja Chique a tu puta madre wey Le pague a pegársela Y yo ese wey bien puesto wey Ni su puto compadre le pone un gol a si wey Eyyy Te va a faltar 2 Ay, la volví a mandar para atrás Es que pucano Te va a tomar Jeje Abas va atrás de ti Va a cheque Ya se me apagó el control Solo a mi me pasan esas malas Y no encuentro la pila Y mi ven y solo Se echa Aguanta, aguanta Jeje Todo nos hizo ahi Te lo recargamos Vas, vas, vas Mételes el sexto No valió verga Pendejos Pendejos Méteselo, voy al centro Ya no, ya no Ya no, ya no, ya me tienes Cuando escuché la reventuda dije Que ya valió verga Lo bueno es que no te confiaste Porque si no Te lo recargamos Te lo recargamos Te lo recargamos Te lo recargamos